¡Tan difícil continuar! Que se estrenó hace muy poquitos meses Ya está sentada aquí en el estudio de Onda Cádiz En Radio y Televisión Y que es Concha Rosano Que decíamos antes de empezar Que nos conocíamos de algo Y efectivamente de hace mucho tiempo De hace muchos años Que Concha y yo nos conocemos Concha, buenos días Buenos días, muy buenos días Encantada de saludarte y gracias por estar aquí Lo mismo te digo, gracias por atenderme Y bueno, encantada de este reencuentro Ya te lo he dicho Después de tantísimos años ¿Qué hace una persona como tú Profesional y experta en turismo metida empresaria? Y no precisamente relacionada con turismo Bueno, yo, mi formación Fue inicialmente en el sector turístico Digamos que mi experiencia profesional La desarrollé en el sector de marketing Retail, management en centros comerciales Y yo siempre he tenido en la cabeza Que con, a partir de un momento Que una persona asume ciertas responsabilidades Y bueno, y tiene una dedicación Y una involucración en el negocio Para el cual está trabajando Digamos, por cuenta ajena No por cuenta propia Siempre a poco gusanillo que tengas Empiezas a decir ¿Y si yo hiciera? ¿Y si yo hiciera? Y siempre hay como otra parte de ti Que dice No, 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 vamos a ver Tú estás en lo que estás Y luego llega un momento Que das pasos adelante Ves las posibilidades Y bueno, y para estar metida En el mundo de la arquitectura La ingeniería La edificación Lo que, hombre El aspecto vinculante total Ha sido mi socio Evidentemente Eso es fundamental Diría yo Si no, probablemente Seguiría muy vinculada Que, digamos Que para nada dejamos De la dosa faceta En la empresa Pero si no Seguiría totalmente vinculada A tema de marketing Turismo, comunicación Iría por ahí Pero vamos De todas formas Ya hablaremos Eso no lo hemos abandonado No lo habéis dejado Pues eso es importante En absoluto Concha Lo que recordábamos ahora Bueno, pues estuvo Muchísimos años Al frente Que de ahí nos conocemos Perfectamente Al frente del departamento De comunicación y marketing Del centro comercial Bahía Sur 16 años Casi nada, ¿no? Casi nada Pero una bonita experiencia Diría, ¿no? Preciosa Preciosa Hace un momento Estábamos comentando Cómo se disfruta de algo Cuando lo coges Desde sus inicios Parece que lo estás modelando Que lo estás haciendo crecer Parece una criaturita Sí, le das forma Poquito a poco Y la verdad Que es que ahí Me dieron la oportunidad De tener la experiencia De estar desde el año 92 Y ver ladrillos Bueno, a verlo Hasta su momento De máximo esplendor Y la verdad Que es que fue una experiencia Con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Con mucho Poner mucho Tu vida personal En el asunto Pero la verdad Que es sobradamente gratificante Una bonita experiencia Que duró Pues eso 16 años Y al cabo del tiempo Bueno, pues Concha Y junto con su marido Pues a partir Fue de enero De este año Concretamente Del estrenado 2013 Hace dos meses En junio En junio de 2012 En enero Es la fecha En la que me hago Socia de AMEP A junio de 2012 De AMEP En junio de 2012 Perdón Pues veíamos que Por una cosa Por otra No se daban las circunstancias Para llevar a cabo El proyecto Que nosotros queríamos llevar Y con la larga Nos hemos alegrado mucho Porque eso nos ha dado tiempo A reciclarnos profesionalmente A los dos a cometer Una etapa formativa Que quizás Cuando termina la carrera Pues hay mucha gente Que olvida Y nosotros siempre teníamos Deseos de retomar Esa etapa Pues para especializarnos Para diversificarnos Para ser profesionales Más versátiles Entonces Después de ese Impas de tiempo Que hemos estado un poco Como los dos Trabajando de día Estudiando de noche Y turnándonos Con nuestras obligaciones Y demás Pues ya finalmente En junio de 2012 Cuando ve la luz Arquitas con marca Nombre Proyecto Plan de negocio definido Plan de marketing Digamos Nos Descorremos el telón Y nos mostramos A los demás Y la verdad Que es que Ha sido una experiencia Bueno Fantástica Si 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 te Si te realiza Y te llena de satisfacción Cuando acometes un proyecto Desde sus inicios Siempre para un tercero Bueno Pues imagínate Cuando es tuyo Evidentemente Eso Cambia mucho las cosas Y cuando tú Es algo que Has parido Que estás viendo Crecer Que le estás dando forma Que lo ves Como poquito a poco Va empezando a caminar Pues evidentemente Eso la satisfacción Es doble El haberlo puesto en marcha Y verlo caminar Y como digo Crecer Os dedicáis a un sector En el que Bueno Parece que se recupera algo Durante estos últimos meses Pero os dedicáis A la arquitectura Y a la ingeniería No es que construyáis Vosotros no sois constructores No Para nada Sería una locura Por otra parte No te preocupes Vamos a ver Nos enmarcamos Dentro del ámbito De las consultoras Somos consultoras Para profesionales Para empresas Para promotores Inmobiliarios Entonces Comentaba Un sector Que empieza a recuperarse Bueno No lo sé Eso parece al menos No O sea Por mucha ilusión Que tengamos Por mucho apasionamiento Que me vea Al mismo tiempo Soy muy realista Lo que sí Lo que sí Que tenemos muy claro Es que Hay un modo De trabajar Hay un modo De ofrecer Este producto Hay ciertos Resquicios En los cuales Al menos En esta zona Pues como que No se ha entrado Mucho todavía Entonces Muchas veces Yo digo Que cuando me dicen Está la cosa muy mal Está la cosa muy mal Digo Mira Esto es un puzzle Y lo que tienes Que intentar ser Es esa pieza Que falta Y completa el puzzle Y tiene las Sinuosidades Concretas Para decir Ahí Este es mi sitio Y al mismo tiempo Saber que tienes Que cambiar de pieza Y tienes que ir Reciclándote Y tienes que saber En cada momento Encajar Para el mercado Y para tus clientes Concretos Entonces nosotros Pensamos que podemos Ser una pieza De puzzle interesante Eso es lo bueno Porque hay que ocupar Como siempre se suele decir Los huecos Que hay en el mercado Donde encajar ¿Cuál es tu idea Tu proyecto empresario En este caso Junto con tu marido Que es pieza fundamental En todo esto Sí La verdad que Surgen los típicos Comentarios Pero bueno Y en la empresa También Vosotros que antes No habéis vivido esto Que siempre Habéis trabajado cada uno Para una empresa diferente En ciudades diferentes Con historias distintas Y la verdad Que es que A día de hoy Nos va bien Muchos estarán pensando Claro Porque llevan desde junio Pero No sé Pienso que Que bueno Que las cosas Muchas veces Ya se ven venir Y nosotros Pues Aparte de En otros aspectos Más personales En este terreno Digamos también Que tenemos Un sólido compromiso Y un sentimiento De proyecto común De involucración De respuesta El uno Para con el otro Y luego Aparte Está un poco feo Pero Él a veces me dice No podría haber contado Con nadie mejor que tú Para esto Hombre Si no lo dice Lo lleva claro Pero es que Yo pienso lo mismo de él Y muchas veces Pues hasta No sé Hasta nuestros propios hijos Diremos Decimos Lo quiero mucho Pero no es el mejor en esto Claro Somos realistas O tenemos un amigo del alma Que decimos Que bueno es para tal o cual cosa Pero mira Que para él Pues el hecho De De sabernos Cada uno Con respecto al otro Como que somos la persona De máxima confianza El que hubiéramos elegido Si no nos conociéramos Está claro La verdad que es que Nos da ahí mucha fuerza Hombre Trabajáis en matrimonio En la misma empresa Tú eres la gerente Sois tú y él Concretamente Pero Después del trabajo Se llevan las cosas a casa O Depende Te diría que no Y quedaría fenomenal Y si dices que sí Es inevitable Y si digo que sí Dirían Buf Vaya Vaya como Como tienen que estar los pobres En su justa medida Yo pienso que las cosas Hay que llevarlas con equilibrio Entonces Si yo estoy en mi casa Y verdaderamente Me interesa y me preocupa algo No me voy a olvidar Por estar sentada en mi casa Tampoco si estoy tomando Un Coca-Cola En una terraza No me voy a olvidar O sea Si lo vives Lo vives Pero tampoco Nos vamos a Se nos va a ir de madre Entonces yo pienso Que con equilibrio Y en su justa medida Si se llevan las cosas Del trabajo A casa O donde haga falta Forma parte de tu vida Y tu responsabilidad Como nos ha pasado siempre Aunque la empresa No fuera nuestra Porque es que No sé Pienso que es inevitable Va con la personalidad Pero sabiéndolo Deben de ser píldoras Exacto Teníais muy claro los dos Que queríais que fuera Arquitas Sí No fuera como ya ha quedado claro Se trata de una consultora Una consultoría Yo no sé si la palabra intermediario Es lo que También Se puede utilizar Intermediarios entre Quien quiere construir Y quien construye Quien proyecta Y quien edifica De eso se trata más o menos Sí Más o menos Y bueno Teníamos claro Que no debíamos abandonar Los servicios tradicionales Del estudio profesional De toda la vida Porque evidentemente No está el mercado Como para despreciar el trabajo Más bien no Entonces Hay que saber estar a todas Yo pienso que es una época En la que la diversificación Y la versatilidad Tanto de los profesionales Como de las empresas Prima mucho Entonces nosotros En ningún momento Hemos querido abandonar Todos los servicios tradicionales Con lo cual Si llega un promotor Y hay que hacerle El proyecto básico Se le hace Si llega una persona Que va a montar un negocio Y pide la licencia de apertura Se le hace Si alguien quiere un proyecto De seguridad también Cualquier tema administrativo Urbanístico Una tasación Eso no se abandona Y de hecho se está haciendo Aunque parezca que no Se hacen Poquitos Pero se hacen Y luego lo que sí queríamos abrir Era como Tres líneas de negocio Que están interrelacionadas Digamos Es como la diversificación De un mismo producto Que están todos basados En el project management Entonces El project management No es otra cosa Que un servicio Integral En el cual Se contempla El proyecto Tanto temporalmente Desde su inicio Hasta su fin Como luego En todos los factores Que intervienen ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien Va a promover El desarrollo De un inmueble Un negocio X Desde que se busca el suelo O se inicia Cualquier trámite administrativo Nosotros estamos ahí Hasta que finaliza Totalmente Y se pone en marcha Pero hasta tal punto Que si fuera un restaurante Y hay que buscarle Las cucharillas de café Se le busca Es lo que vulgarmente Se dice Un llave en mano Exactamente Sois un servicio integral De cara Enfocado al empresario A la pyme Etcétera O sea Todo desde que Os puedan pedir Como bien dices El proyecto básico De lo que quieren hacer Hasta el equipamiento Hasta el equipamiento La realización La construcción Electrificación Equipamiento Absolutamente todo Siempre y cuando Te lo demande El empresario en sí Sí Nosotros además Subcontratamos Y gestionamos Esa subcontratación ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno De los factores Que intervienen En ese proyecto El promotor Como nos cede En un momento determinado La responsabilidad Para nosotros Llevar a cabo Lo que es El control económico Entonces Una vez que está puesto El control económico Del proyecto En nuestras manos Pues Se nos han dado caso Bueno pues Había clientes Que en un momento determinado Tenían sus dudas De bueno A ver ¿Hasta qué punto? Si yo esto se lo cedo a otro Y tengo este intermediario A ver hasta qué punto ¿Esto me va a ser rentable o no? Yo también lo pensaría Nada es más fácil Que un ejemplo Una urbanización de golf Hace unos meses Una cliente extranjera Buscando terreno Y ella ya había tanteado Pues Ciertos terrenos Que estaban en venta Se pone en contacto Con nosotros Y aún tenía Como sus dudas De a ver Bueno A ver si el hecho De tener este intermediario Me va a dar dolores de cabeza Voy a tener ahí en medio Otro más para opinar Me va a salir más caro Porque claro Estos señores cobran No son intermediarios Como una ONG Efectivamente Entonces Pues claro Con toda la razón del mundo Pues la señora dudaba Nada más en el primer momento En que nos dice Venga Empezar tanteándome el terreno Que yo también He comenzado a tantearlo Y ya tengo algunos precios Llegamos y decimos Mira Este terreno Es el que cumple De tus necesidades Esto es lo que tú querías Y ya hemos empezado A hablar con Con la persona Que lo tiene en venta Y va la cosa por aquí Y dice la señora En ese momento 9.000 euros menos Es que ya he ido A verlo yo Y ya me han dado precios Entonces Y esa señora dijo Mira Si nada más que en el terreno Ya me voy a ahorrar 9.000 euros Seguir adelante vosotros Con el proyecto Que evidentemente Entonces La experiencia Te da un saber Cómo negociar Cómo contratar Qué hacer y qué no hacer Porque es que muchas veces Hay cosas que no hace falta hacerlas Y hay quien te Quien te insta A hacerlas Por intereses personales O por intereses De su empresa Nosotros Nuestra involucración En los proyectos Es como si de nosotros Se tratara Claro Entonces yo pienso Que ahí damos una garantía Y bueno Como hay quien nos conoce En otras facetas Y esas garantías Ya la estamos dando De hace unos meses Pues ahí Digamos que nos estamos Labrando un sitio Y sobre todo Te consigues Una fidelidad del cliente Consigues un prestigio Que es importante Y como tú decías bien Bueno pues Hay casos De empresas Integrales Como la tuya Como Arquitas Que actúan De ese intermediario Que no tiene por qué Ser como tú bien decías Encarecer el proyecto Que cuando El que va a construir Contrata El que construye Pues el presupuesto Aunque se hace Muchas veces No es el presupuesto cerrado Oiga que esto Se ha encarecido Oiga que esto ha subido Si a vosotros Os entregan un presupuesto Os encargáis Y os comprometéis A que se mantenga Y se ajuste Al presupuesto Y por supuesto Hacer el seguimiento A la obra Como se lo digo Sin ser Repito No son constructores No Y luego Lo que te comentaba Digamos que este Este concepto Lo hemos diversificado En otras dos ramas Que la llevamos Las tres al unísono Uno es Un servicio Que le ofrecemos A pymes Y a emprendedores En el cual Igualmente Le buscamos Desde el local Si le interesa El local Alquilarlo Si le interesa Comprarlo Si es un alquiler Con opción A compra La ubicación Del local Muchas veces Nos encontramos Con personas Que están Desorientadas A la hora De ubicar Un local Comercial Va íntimamente Relacionado El tipo De negocio Y el desarrollo De esa actividad Con el local Que haga falta Un estudio Estudio de mercado Si también Si la empresa Lo necesita Le hacemos El estudio de mercado El plan de empresa Hasta que al fin Cuando ya una vez Digamos Se han hecho Todos los trámites Administrativos Urbanísticos Se ha hecho La ejecución De la obra Se ha hecho falta Se ha metido Hasta mobiliario Al fin Cuando tiene que estar Abiertas las puertas Del negocio Y se tiene que desarrollar Un plan de comunicación Y de marketing También estamos ahí Y no solamente En el tema De locales Comerciales Hablamos de una ciudad O de una capital También os vais Y trabajáis En explotaciones Agropecuarias Y turísticas Nuestra tercera patita Nuestra tercera patita O sea que tenéis abarcado Todos los terrenos De todas las parcelas Hombre Todos Todos No Bueno Sí Habrá algo por ahí Que se nos haya escapado Probablemente Pero complicado Hombre Si se te ocurre algo Dímelo Te he escuchado antes El tema del campo de golf Hemos hablado De una ciudad Y vamos al campo Es decir Alguien que Por ejemplo El compañero Graña Dice que quiero hacer Una granja O una explotación De pollos Bueno Vamos a ver Te explico Se hablaría También Se hablaría Pero concretamente Este producto En el que Nos estamos especializando Es Hay ahora Muchas fincas agropecuarias Que necesitan Reciclarse Ante las circunstancias Económicas Entonces Nos encontramos Pues con fincas Dedicadas A la cría De animales O fincas Que se han dedicado Toda la vida De Dios A una explotación Agraria O Agrícola O una yeguada O Que de repente Coge y dice Bueno Pues que Creo que podríamos Ser un negocio turístico Y enmarcarnos dentro De lo que se llama Turismo rural Que aparte de estar Muy en boga Pues es de El turismo Es uno de estos sectores Que parece que no está Tan afectado por la crisis Aunque evidentemente sí Que yo conozco bien Que da la casualidad Que además Dentro de mi trayectoria Pues mi Última responsabilidad Ha sido gestionar Una entidad Que se dedicaba A la promoción Del turismo ecuestre Entonces quizás Mi toma en contacto Con Con Ese mundo Me ha hecho ver Que había muchas empresas Que necesitaban De un asesoramiento Tanto Como para reciclarse Y poner en marcha Otro tipo de negocio Con lo cual Estamos metiendo ahí El plan de empresa Y de marketing Como que también Necesitaba asesoramiento A la hora de Modificar sus instalaciones Que va íntimamente Ligado A las licencias Y a la calificación turística Que le den O sea que al final Es como Todo va interrelacionado Y También Luego necesitaba Asesoramiento De cómo mostrarse En el mercado ¿A dónde voy? ¿Cómo me anuncio? Si lo que tengo es Una granja Y quiero hacer Entonces Dado que Todo esto está Íntimamente relacionado O sea No se concibe Que un proyecto De remodelación De una finca De un inmueble rústico A un hotel rural No vaya íntimamente Ligado al tipo de negocio Que se va a desarrollar Al plan de comunicación De marketing De empresa que tenga Incluso A la calificación turística Que luego le vayan a dar Nos parece muy oportuno Que haya una empresa Que pueda ofrecerle Todos estos productos Integrados A este tipo Concreto De negocio Es precisamente Concha En este aspecto Donde más ha crecido Las iniciativas Empresariales En la provincia De Cádiz En estos últimos años Que ha sido En el sector turístico Es que Además Confluyen dos cosas En este caso El sector agropecuario Tiene una necesidad De reciclaje Y el turismo También El otro día Discutimos Si estaban o no Estaban en alza Porque el otro día En una mesa Para Ese sector Disculpame Te lo digo por datos Que si están Es el sector Que en la provincia de Cádiz Más ha crecido Con respecto al resto de España Sin embargo El otro día Una directora de un hotel Me lo discutía Decía que bueno Que las cifras Son las típicas cifras Que es un crecimiento Con respecto al mes Tal de tal año No pero no me refiero Al turismo que venga Sino del crecimiento De empresas Turísticas Empresas Yo me refería Al tema de empresas Empresas relacionadas Con el turismo Es decir Nuevas ideas empresariales Que han surgido Relacionadas con el turismo En la provincia de Cádiz Que ha habido un incremento Muy importante Y repito Que ha sido el crecimiento O uno de los crecimientos Más importantes De España Probablemente sea porque Aparte de que la comunidad andaluza Tiene unos recursos turísticos Que no los tiene Otra comunidad De nuestro país Y porque la provincia de Cádiz Tiene muchísimo potencial Que ofrecer ¿Queda tanto por hacer? Claro Aunque parezca que se diga Si Lo bien que ha ido Y lo bien que puede seguir yendo Aunque sea Siempre un poquito afectado Por el tema de la crisis Hay tantas cosas por hacer Y además yo pienso Que se ha hecho lo más fácil Y queda por hacer Lo que al principio Parecía más complicado Pero que puede ser Mucho más bonito De desarrollar Puede ofrecer Mucha más riqueza O sea Toda la puesta en valor Del patrimonio cultural E histórico No de una ciudad como Cádiz Sino de pueblos Enfocados al sector turístico Bueno Eso es que ahí hay Como para decir Campo para correr Es que da la casualidad Es que da la casualidad Que bueno Esta semana He terminado de impartir Un curso en el Hotel Fuente Mar Que era de comercialización De recursos turísticos culturales Estaba evidentemente orientado Ya que se impartía allí A la ciudad de Chiclana Y claro Cuando te lo tienes que preparar Para luego impartirlo Una misma se sorprende ¿Cuánto hay en Chiclana por hacer? No ya solo Como se ha hecho siempre De potenciar El turismo Primero sol y playa Luego llegó el golf Ahora se está introduciendo También dentro del tema Del enoturismo A través de De su fino Pero es que Chiclana En turismo industrial Y turismo cultural Tiene mucho por hacer Y pongo Chiclana de ejemplo Porque acabo de salir de allí El lunes de impartir un curso Pero es que seguro Que ahondamos En cualquier población De la provincia Y ocurre lo mismo Cádiz quizás Capital Lo tenga bastante Bastante desarrollado Y puesto a punto Eso te iba a decir Cádiz tiene muy desarrollado El tema turístico Y además El gran espaldarazo En el que muchos aditanos Nos hemos dado cuenta Y hemos conocido Con motivo del Bicentenario Cuáles eran Muchas de las cosas Que teníamos en Cádiz Que no conocíamos Que estaban ahí Pero efectivamente Se ha llegado No al 100% Pero sí un porcentaje altísimo El desarrollo turístico Que ofrece Cádiz Por eso digo Que la provincia Al completo Tiene unos recursos Impresionantes Turísticos Que están siendo Bueno pues Eran como se suele decir Si cogemos de informática Un disco duro Y lo desfragmentamos Pues eso es lo que Está el turismo Hay muchos huecos Y muchas cosas Todavía por hacer Y por conocer Cuando compongamos Ese puzzle Que tú alucías Anteriormente Tendremos un producto Ofertado turístico A nivel internacional Que va a ser Difícilmente superable Entiendo yo La verdad Que es que El potencial Es amplio Muy amplio Y lo mejor Es que puede ser De bastante calidad Porque las cosas Cuando están por hacer Y gracias A la cultura Que tenemos hoy día De sostenibilidad De responsabilidad Medioambiental Hasta de prevención De riesgos laborales Porque no Tenemos ya De protección De nuestro patrimonio Que antes no existía Como ahora ya tenemos Ese pozo Pues se puede hacer Algo con mucha calidad Que quizás a lo mejor No nos lamentemos De que no se haya hecho antes Vamos a alegrarnos De que ahora Lo podamos hacer Con mayor conocimiento De causa Y puede ser un producto De mucha mucha calidad Volvemos a Arquitas A ver A tu empresa También hacéis Intervenciones profesionales Siempre que El cliente Nos lo demande Tipos Ya esto va a entrar Más bien dentro De lo que es La gestión O la tramitación De ciertos documentos Legalizaciones Etcétera Etcétera Sí Es el Digamos Esto es a lo que Para que el público Lo entienda El trabajo clásico De un estudio De arquitectura técnica Total De estos vamos a llamar Al expresador Los papeles Eso La licencia de apertura Que hace falta Incluso bueno Ahí estaría también Incluida las tasaciones Las peritaciones Los estudios de seguridad Y salud Es el trabajo Que todo el mundo conoce Por el trabajo típico De un aparejador De toda la vida Que como bien te decía antes No vamos a dejarlo De lado En absoluto Porque además Forma parte De ese servicio Integral Claro Forma parte Del servicio Integral Pero aisladamente También lo seguimos Haciendo De hecho Vamos que lo estamos Desarrollando ahora mismo En este año Y poco más 14 meses Que lleva la empresa Funcionando Que lleva Arquitas Funcionando Lo difícil Bueno Vosotros iráis muy conocidos En vuestros ámbitos Tú por tu parte Y tu marido por el tuyo Ahora trabajando juntos Digamos ahora si tenéis Una pequeña base Sobre la que Comenzar a auparse Pero está claro Que lo que te da El día a día El contacto directo Con el cliente Con la empresa Es lo que te da Ese prestigio ¿Cómo ves tú El sector O el Sí, el sector Dentro de vuestra actividad? El sector En cuanto a clientes En cuanto Si hay ideas Que no se han llevado a cabo Porque faltaba una empresa Como la vuestra Etcétera, etcétera Bueno Evidentemente Si estamos ahí Es por eso Porque echábamos en falta Esas ciertas Lagunas Que cubrir Quizás a lo mejor La crisis No sirva Para un reciclaje Las épocas De bonanza No ya solo En el sector De la construcción O el sector De la arquitectura La ingeniería Las épocas De bonanza Dan Abren muchas Expectativas A empresas A personas Que quizás a lo mejor No se habían especializado Lo suficiente No se habían formado Lo suficiente A veces Porque verdaderamente En esa época Hay personas Que van Como a decir Voy Hago el negocio Y punto Y a veces Porque verdaderamente La vorágine de trabajo No te da tiempo Para quizás Tener esa formación Entonces yo pienso Que en esta época De crisis Pues a lo mejor Si van a existir Ciertas empresas Dentro de este ámbito Van a ser las empresas Que más especializadas Estaban Las empresas Más competitivas Las empresas Mejor posicionadas Y bueno Dentro de Como siempre Que el que no se consuela Es porque no quiere Dentro de lo malo Y de lo negativo Que tiene esta crisis Quizás a lo mejor Ese es el El lado positivo Que podemos sacar Una lástima Para quien Se metió Y no tenía La preparación oportuna Porque evidentemente A lo mejor Tampoco era verdaderamente Consciente De lo que hacía No solo en el sector De la construcción En muchos otros sectores Que hemos visto Abrir negocios Y todos nos hemos extrañado Del conocido De ese Bueno Y ahora ¿Cómo es que hace esto? Pues le va bien Claro Si es que le iba tan bien A todo el mundo Que ya si te iba mal Entonces Era para No sé Para decir Pero ¿Cómo lo estás haciendo? Estás negado Estás negado En cualquier caso No deja de ser Una auténtica aventura Y por supuesto Muy valiente En pleno Es que la palabra Esa palabra maldita Que nadie quiere decir Que ojalá pronto Salgamos de aquí El otro día leí Un informe En el que Bueno El sector empresarial A nivel internacional Y por supuesto Está incluido El sector nacional Ven ya indicios De que De aquí a pocos meses Salgamos de esta especie No de la crisis Evidentemente Salgamos de esta época De recesión Y volvamos de nuevo A la era positiva Es decir A que se estabilice todo Y comencemos poco a poco A subir de nuevo Un camino muy difícil Que estamos atravesando Dificilísimo Una travesía del desierto Realmente agotadora Pero que gracias al esfuerzo Y al trabajo De empresarios De gente emprendedora Como tú y tu marido Concha Bueno pues Está claro que vosotros Sois los que tenéis La obligación De crear riqueza Y puestos de trabajo Los empresarios Es incluso también Una cuestión De responsabilidad social O sea Yo respeto mucho A la persona Que en un momento determinado Dice No me encuentro con fuerza No tengo ánimo O la crisis No solo me ha vapuleado Profesionalmente Sino también Me ha vapuleado Personalmente Y a mi familia Y respeto mucho Porque nunca se sabe Cómo te puedes llegar A sentir Cuando tocas ese fondo Y yo entiendo Que haya personas Que no puedan salir adelante Que no se encuentren Como para comenzar Un nuevo proyecto Un nuevo negocio No tengan los medios Bueno Pero ahí estamos Los que nos queda Una chispitita De De ahínco De empuje Y bueno Se trata también No sé Pues en un momento determinado Nosotros Aunque no somos una empresa Que tenga Muchos Que no tenemos Digamos Personal integrado De momento Todo se andará Pero Si como externos Recurrimos A muchas personas Que sabemos Que en un momento determinado Lo necesitan Aunque en nuestro sector Conocemos gente Bueno Que se ha quedado un poco atrás Pues siempre se puede decir Oye mira Que yo sé que tú Esto lo haces bien Y que lo puedes hacer bien Y me ha salido Tal proyecto Y esta parte La vas a hacer tú Con nosotros Y es que para eso Tenemos que estar O cambiamos el chip En el que a todo nos iba bien Y cada uno No miraba a otro lado Nada más que iba a lo suyo Y tal Bueno Yo particularmente Nunca he sido así Pero lo he visto Y bueno Es una Yo pienso que es una etapa Que además De que las cosas Tienen que ir a mejor Porque no hay mal Que 100 años dure También Mi cuerpo que lo aguante Tiene que influir Hay mucho La solidaridad Y la responsabilidad De unos para con otros Eso es evidente Tanto tú Como tu marido Durante tantos años El de llegar a casa Y aunque te lleves el trabajo Te acuestas Y dices Bueno La responsabilidad Es de otro A decir Esta ya es nuestra Da vértigo No da vértigo Depende de cómo Te tomarás la responsabilidad Anterior No quiero decir Que aunque te lleves A tu casa Hombre Somos todos responsables Pero dice Al fin y al cabo Es otro Es otro El que tiene Trabajo para otra persona Por cuenta ajena A saber que tú Dependes de ti misma Y que tu marido También depende de sí mismo Quiero decir Llegas a tu casa Y dices Hoy no ha salido el día Como queríamos Y somos los responsables Los últimos Sí Sí Hombre Cambia bastante La situación Pero No cambian Demasía Si cuando trabajabas Para otro Verdaderamente Te involucrabas Y sentías A mí siempre me ha ocurrido Una cosa O sea Yo cuando he escuchado Eso de Bueno yo aquí tengo Mi trabajo Esto es de otro Es que mi trabajo Es mío Entonces Cuando yo he trabajado Por cuenta ajena Entendía Que yo era mi empresa Yo era mi proyecto Yo me estaba ofreciendo A esos señores Y esos señores Me estaban contratando No por un contrato indefinido Cada mes y cada día Sí, sí, claro Por eso digo Entonces Si he tenido esa filosofía Cuando has trabajado Por cuenta ajena Cuando trabajas Por cuenta propia Aunque sí Esa sensación De vértigo Es menos Es menos Porque ya En cierta medida Te has rodado Por cómo vivías Tu etapa Como trabajador Por cuenta ajena Pero sí Sí que lo hay Claro Por supuesto Eso es normal Es evidente Que tal y como están Las cosas hoy día O te involucras En tu empresa O difícilmente Mantienes tu puesto de trabajo Porque esto Estoy totalmente de acuerdo contigo Esto se gana día a día Con el trabajo Y ahora Involucración total Con los clientes Son nuestro jefe Total El cliente es el que manda Nunca mejor dicho Siempre se ha dicho Pero de forma un tanto Eufemística Pero ahora es la pura verdad El cliente es el que manda Y hoy la empresa Que nos adapte A lo que un cliente Te demande Lo lleva claro Porque te tienes que adaptar Antes se decía Bueno pues yo escojo Mi cliente Ahora no Ahora el cliente Es el que escoge Es el que escoge A la empresa Y si tienes que buscar La vida Adaptándote Amoldándote A lo que el cliente Te demanda No hay más remedio Que hacerlo Eso es evidente Hay que estar preparado Para eso Durante el tiempo De maduración De la idea empresarial Que la estuvisteis madurando Durante un tiempo Dándole forma Poquito a poco Habéis llevado a cabo Todo lo que habéis pensado O todavía queda algo Por desarrollar Dentro de Arquitas Ha cambiado No tiene que ver Lo que estáis haciendo Con lo que habéis pensado Si tiene que ver En el fondo Si evidentemente En el fondo Si tiene que ver Pero en la forma Ha cambiado mucho Ha cambiado Para mejor Hemos Yo pienso que hemos ganado En versatilidad Hay Durante esta época De bonanza También digamos Como que Se A nivel social Se desperciaba un poco De Bueno no me voy a entretener En estudiar No me voy a entretener En estudiar En formarme No me voy A entretener En hacer cosas Voy a ir al trabajo A conseguir dinero Y hacer negocio Entonces Quizás a nosotros El hecho De tener como Este receso Para pensar Para formarnos Nos ha hecho Ver las cosas De otra forma Y nos ha aportado Mucho La etapa Que hemos estado Digamos Creciendo También En el aspecto Formativo No solo Porque la experiencia Ya la teníamos Evidentemente Nos había venido Un poco Como venga Ala Claro Es una cosa Que tenéis adquirida Tú Que es la que conozco De muchísimos años De lo que es La comunicación Y el marketing Me imagino Que eres gerente Bueno me imagino No eres gerente De la empresa Me imagino Que tenéis Las reacciones públicas Porque es algo Que tú dominas Perfectamente Todo Todo lo que es Marketing Comunicación De la empresa Lo llevo yo Incluso las relaciones Con otras empresas Porque estamos Abriendo unas líneas De colaboración Con distintas entidades Y empresas Bastante interesantes Y luego Cuando se trata De acometer Proyectos Que llevan Esa Faceta De marketing De comunicación De cara al cliente También digamos Yo soy la que me hago Responsable Aunque acudamos también A empresas externas Como ocurre O sea Si para un proyecto Arquitectónico Tenemos que recurrir A llamar A un delineante Si vamos a acometer Un proyecto Que está en el ámbito De la comunicación Y hay que llamar A un estudio De diseño gráfico También se va a llamar Incluso Digamos Tanto para el uno Como para el otro Ya tenemos profesionales Seleccionados en cartera Con los que trabajamos Asiduamente Y que son de nuestra confianza Y esperamos Que de la confianza De nuestros clientes también Eso es evidente Trabajo hay de momento ¿No? Sí Bastante No Te engañaría Sinceridad Y no se lo creería nadie No, claro también Hay trabajo Se puede salir adelante El esfuerzo Esto no es lo que Era antes El esfuerzo es mayor Que digamos Que nos hemos consentido Todos un poco Entonces Hay que trabajar duro Hay que estar más horas En más sitio Hay que estar a todas Y hay que luchar Y es lo que toca Y si luchábamos antes Cuando iba bien Ahora más Aunque en esa época Pareciera de Ya no puedo más Lo estoy dando todo Pues más Más todavía Hay proyectos Concha Hay proyectos Que no habéis tenido Más Porque aquí lo han comentado Otras compañeras tuyas Hay proyectos Que no habéis tenido Más remedio Que coger el proyecto Y adaptaros A lo que el cliente pedía Para no perder Ese cliente A ver Te lo digo porque aquí Había compañeras Que han venido Y dice No era lo que yo Había preparado Proyectado Pero no se puede perder Un cliente Tal y como están las cosas Hombre Nosotros tenemos Una vocación De servicio Y de atención Al cliente Que yo creo Que es Intrínseco A nosotros O sea A mí no me supone Ningún esfuerzo Trabajar ad hoc Y moldearme Todo lo que pueda Para Yo pienso que forma Parte de nuestra versatilidad Evidentemente Nadie Coge un trabajo Pues para Para perder No seríamos responsables Como empresarios Pues no Entonces Si te refieres A coger un Un proyecto Que para nosotros Económicamente No era viable Es que no debemos Hacerlo Claro Te quería decir O sea A lo mejor Coger y decir Bueno A mí no me termina De gustar No sé Este negocio Que estamos desarrollando Como lo está poniendo En marcha Nosotros Le hemos aconsejado Bien Le hemos dicho Lo que tenía que hacer Bueno Y al final resulta Que es que El cliente quiere hacer esto Y se lo vamos a hacer Ha sido cuestión Nosotros siempre En eso somos muy claros Nosotros Siempre decimos Lo que creemos Honestamente Que se debe hacer Que se debe implementar El proveedor O sea Como cuando No sé Una empresa te dice Es que yo quiero Que esto me lo haga fulano A lo mejor Fulano No es lo efectivo Que debiera ser Nosotros nos adaptamos A meter En nuestro equipo A esa empresa Nos adaptamos Pensamos Que parte De nuestra profesionalidad También Debe de ser El saberlo hacer Aunque sea así Y bueno Si puede costar Un poquito más Pero Lo dejamos a un lado Y adelante Adelante Y se trata de eso Efectivamente De esa nueva Forma que tienen Que trabajar Las empresas Aquí tenemos El contacto Semanal Con la AMEP Y también tenemos Cada 15 días El contacto Con la AGE Con los jóvenes empresarios Y todos Dicen lo mismo Hombre Como tú bien decías No somos una ONG Evidentemente Pero tal y como están Las cosas Y sobre todo Cuando empiezas Bueno pues Te vas adaptando Y vas también Educando al cliente La forma de trabajar Tal y como está concebida Pues una empresa Como la vuestra Como Arquitas Como un servicio integral Para profesionales Y para la ingeniería Y también la arquitectura La innovación Es algo también importante Dentro de una empresa Aquí no se puede parar De estudiar Y de innovarse Nunca No Además No sé Es un sector En que Pues por ejemplo Hay muchas herramientas De geolocalización Pues interesantes Para una obra De medición De Eso digamos Lo más técnico O sea Hay muchas Hay muchas herramientas Hoy día Pues que te pueden servir Como Como una gran Un gran potencial De innovación Para lo que es La parte más técnica De la empresa Y luego Lo que se ve La presencia En redes sociales El tener un blog El estar ahí El hacerlo Y procurar hacerlo bien El hacerlo conforme A tu plan de marketing El ser consecuentes Con lo que se dice Con lo que se hace Con tu política de comunicación Ahí también innovamos Y bueno Es casi obligado Porque si Forma parte De uno de nuestros productos Y es lo que luego Vamos a ofrecer O predicamos con el ejemplo O pagáis Vámonos Eso es evidente Esa presencia En redes sociales Es fundamental Hoy día Hay que estar Tiene que verte todo el mundo Como suele decir Cualquier punto del mundo Nunca sabes Dónde va a estar Un trabajo Ni un contrato Ni un cliente Eso Y la legislación También tienes que seguirla Diaria y puntualmente Sí Sí Evidentemente El sector de la construcción Y cualquier obra Es un proyecto Bastante Digamos Sensible A ciertas legislaciones Todas son ineludibles Pero además Es que estamos hablando De aspectos Muy trascendentales Cosas que no se pueden saltar Entonces Ahí sí Nos encontramos Digamos que esa es La parte de nuestro negocio Que está en un momento determinado Bastante limitada Pero como siempre ha sido así Y siempre va a ser Pues ahí estamos O sea Es el modo De trabajar En nuestro sector No hay otro Y ya finalizamos Concha Planes inmediatos De desarrollo O de desarrollar Arquitas De aquí a futuro Medio plazo Medio corto plazo Medio corto plazo Pues Como Se puede decir Que hemos empezado ayer Porque claro Si nos ponemos al lado De otras empresas De la provincia O yo me pongo al lado De otra empresaria De la provincia Pues a ver Es como que estamos En pañales Pues Nuestro primer Nuestro 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 primer objetivo Ahora mismo Es asentar Todas las bases De 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 la empresa Que hemos puesto en marcha Darnos a conocer Darnos a conocer Aún más Si cabe Y Y luego Bueno pues Hay Hay un par De proyectos A la vista De Que van Enfocados A ese A ese reciclaje Del sector agropecuario En turismo rural Que quizás Bueno Aunque temas De cualquier tipo De obra Construcciones Pues la típica persona Que se quiere hacer Pues su segunda vivienda O se quiere hacer Un chaleo Todo eso Sigue adelante O No sé Pues a lo mejor Empresarios Que quieren remodelar Una fábrica Tenemos ahí Algunas Algunas cosillas Así a la vista A mí es que me hace Especial ilusión Esa conjugación De De turismo Marketing Y Y Construcción Porque No sé si te ha dado cuenta Pero como que me vuelco Yo un poquillo Seguro que cuenta todo Concha Rosano Gerente de Arquitas Arquitectura Ingeniería Empresa integral De servicios A profesionales Y pymes Ha sido un placer En primer lugar Saludarte Después de tantísimo tiempo Que hacía que no nos veíamos Y desearte toda suerte De éxitos Lo deseas Desear suerte a la gente No es cosa que no me gusta mucho Porque la suerte Ah, ¿por qué no? No, porque Porque dicen que la suerte Es para La gente que no Sabe hacer las cosas Y en este caso No es vuestro caso Pero sí Sí te lo digo Mucha suerte A ti y a tu marido En esta aventura empresarial Que habéis empezado Que es Arquitas Recientemente incorporada También a la AMED Y que bueno Que sea mucho tiempo El que podamos hablar Y que en breve Pues puedas estar de nuevo por aquí ¿Te acuerdas cuando hablábamos En aquel mes de marzo? De que pues Arquita Ha crecido de esta forma Y ahora estamos aquí Y estamos allí Por cierto ¿Trabajáis solamente Para la provincia de Cádiz O trabajáis En absoluto Para el resto del territorio nacional Internacional Hay por ahí algo Hay por ahí algo Que toca la internacionalización No, no, no Que se chafa No lo cuentes Que ya ocurrió aquí Yo siempre lo digo No contéis nada Que ocurrió En algún empresario Contó aquí un proyecto Y se lo copiaron No, no, no No es más superstición Vamos, no soy tan desconfiada Pues mira Tienes otra excusa para venir Cuando ese proyecto A nivel internacional Salga Sí, sale Si sale Y salga Vienes aquí Y lo cuentas Porque vas a ser un país Que está en desarrollo Si no me equivoco Sí Más o menos Pues lo dicho Concha Enhorabuena Gracias por haber estado aquí Gracias a vosotros siempre Y a AMEP Porque digamos que La conjugación Onda Cádiz AMEP Es la que me ha dado La oportunidad de estar aquí hoy Tres años Llevamos en este espacio Que va a cumplir Dentro de poco Cuatro años Desde que se puso En antena Este formato Novedoso De radio y televisión En directo Pues tres años Iniciamos el contacto Con la AMEP Y durará todavía mucho tiempo Muchas gracias Gracias a todos Gracias Diez y dieciséis minutos De la mañana Probablemente quieren ustedes Bien mirar a la cámara Verá Graña un momentito Quieran saber Y tú también probablemente Quieras saber Qué tiempo va a hacer En Semana Santa Hay quien dice de todo Hay quien dice que va a llover Hay quien dice que no va a llover Hay quien dice que probablemente sí que no Días buenos y días menos buenos En definitiva Nadie sabe lo que va a ocurrir Porque estamos En una zona en la que el viento Juega un papel muy importante Y esos vientos cambian En cuestión de minutos Y puede ocurrir cualquier cosa En cualquier caso también Hemos recurrido a un hombre Que se sabe todo lo que hay que saber Desde el punto de vista natural Como son las cabañuelas Un estudio ancestral Que se hace de la naturaleza Durante una época del año Y te dice Según el estudio Del viento De las nubes De los pájaros De las abejas En definitiva Una ciencia de observación De la naturaleza Que es la que te dice La que te indica Que tiempo va a haber Tiempo atrás O tiempo mejor dicho Adelante Es Antonio González Virizuela Que nos hace Su peculiar Y su sobre todo Particular Visión De cómo va a ser el tiempo En Semana Santa Antonio ¿Qué tiempo vamos a tener? Las cabañuelas Para esta Semana Santa Nos pronostican Un buen tiempo Pero Estas cabañuelas Están basadas También En el miércoles De ceniza pasado Que fue el día 13 Del mes pasado Ese día 13 Del mes pasado Fue un día Fabuloso En toda Andalucía O sea que se prevé Que la Semana Santa Va a ser muy buena ¿Qué pasa con esto De la Semana Santa? Pues que El miércoles de ceniza La primera mitad del día Y la segunda mitad del día Divide a la Semana Santa en dos El día fue fabuloso De la mañana Hasta la noche Por eso yo me baso En que esto Me da mucha fiabilidad En que la Semana Santa Vamos a tener Muy Buen tiempo ¿Qué pasa? Estamos viendo cosas Rarísimas Ahora Que los científicos Le llaman Ciclogénesis Explosiva Y además Lea algo Porque vamos Ya no sé Nos vamos a sacar Sin nombre Y toda la vida Como fue El día pasado El martes pasado La que cayó Por la tarde Fue del pulpo Y fíjate Como ha amanecido El día miércoles Muy bueno Yo no digo Que Que esto que he dicho Las cabañuelas Sea un metro infalible Se cumple En un 70% Lo que no me puedo explicar Que en el periódico de hoy Te hace un desglose De toda la Semana Santa Día a día Día a día Tarde y tarde Por la noche A la hora del bocadillo Eso es imposible Y eso que ni Ni los mejores meteorólogos Pueden hacerlo Nosotros somos Esto Una meteorología clásica Basada en la experiencia De 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 todo Tiempo De toda la vida Y por eso Estamos O sea Con el riesgo De que un 70% Se cumpla o no Pero para mí El día Verá El día 24 de diciembre El 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 De Cádiz Si conservan Ese diario Una hoja entera Donde hice Un pronóstico De todo el año Y en abril Como vemos Veo Un En la primera quincena Una Quincena muy buena Pues viento Poniente Que está saltado Ahora mismo Y La segunda quincena Quizás Cambia a Levante Pero vamos No veo el agua Por ningún lado Quizás Un poco de niebla Pero nada Oye Que ojalá Se cumplan Mis pronósticos Pero yo no me lo creo Lo que he visto Hablo He visto en el periódico Porque esto es una cosa Que como usted sabe Se cogen De los 12 Primeros días De agosto Y cada día Es un mes Del año siguiente Y Un mes Del año Del año siguiente O sea que Nosotros Pronosticamos Perdón Con un año De antelación Por eso Tenemos que tener en cuenta Que un 70% Nos puede O sea Un 25% Nos puede fallar Antonio González Vizuela Experto Cabañolista De Cádiz Que nos ha hecho Esta previsión Según Sus propios Estudios De lo que son Las cabañuelas De cara a la Semana Santa Esa segunda quincena Del mes de marzo Que es la que ha explicado Donde se encuentra La Semana Santa Y en ese 70% De probabilidad De acierto Que tiene la cabañuela Repito Que eso siempre queda sujeto A lo que ha comentado De que según Sus previsiones No va a llover En Semana Santa También decía Que qué se entiende Por lluvia Por lluvia decía Yo entiendo Lo que cayó aquí el martes Que fue la del pulpo Como se suele decir Pero que evidentemente Tres gotas Un 0,2% De centímetros cúbicos De agua Eso no es lluvia Evidentemente Pero lo habrá que dejar ahí Esa es la previsión Que ha hecho Para esta casa Y ojalá que se cumplan Como bien decían Antonio 10 y 20 de la mañana Vamos a hacer un poquito De un alto para la música De la mano de una mujer Extravagante Pero millonaria En discos y en dinero Lady Gaga Pero ya no es lluvia L juntos Que se madera Es capaz de cryptar Otra De un alto para la música Los que salen O Veganos Tranquil El